Durante mucho tiempo, mientras cumplía mis años y las perspectivas vitales se iban haciendo cada vez menos prometedoras, me repetía la misma consideración analgésica. He disfrutado de una vida tan indecentemente buena que aunque mañana se acabase mi suerte y el resto que me queda, 30, 20, 10 años, fuese desdichado, el balance total sería aún indudablemente positivo y feliz. En el fondo no creía demasiado posible ese cambio radical de mi fortuna. Cierto que la vejez es una humillación que incluso para los más sanos se convierte en fuente incansable de dolores e incomodidades mientras los iconos de nuestra juventud y los compañeros de nuestra madurez van desapareciendo a ritmo creciente. Los lugares y los juegos que nos encantaron son arrasados por bárbaros sin delicadeza y llegan modas insoportables y la estupidez ambiental se vuelve un runrun incesante. Había muchas razones para suponer que se venían encima años malos, probablemente peores que lo antes vivido, pero no tan malos que se convirtiesen en lo opuesto a todo lo demás. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Libros con Marco. Seguimos enmarcando libros. ¿Qué tal, José María? Muy bien, encantado de estar aquí y además encantado de tener a un invitado como Fernando a esta tarde. ¿Qué tal, Fernando Sabater? Bienvenido. Encantado. ¿Cómo ha sido escribir este libro para ti? Bueno, bastante duro. Primero pensé que no iba a escribirlo, que no iba a escribir nada más, ni esto ni nada. Y después me pareció que era un poco una huida. Yo a veces digo que es como cuando te vas de unas vacaciones y de pronto en el taxi que te lleva al aeropuerto, ¿te acuerdas que te has dejado el gas encendido, las luces y tal? Bueno, me dejaba algo. Yo he hablado bastante en mis libros de mí. Esto es para bien, cuando conocí a Sara y para mal, cuando la perdí, lo más grande que ha pasado en mi vida. Y claro, me parecía injusto para los lectores que hubieran tenido la paciencia de seguirme hasta aquí, callarme esto, ¿no? Entonces, con mucho esfuerzo, muy... a trancas y barrancas, ¿no? O sea, porque yo siempre he escrito muy deprisa. Yo siempre empiezo los libros con mucha ilusión y a los tres meses estoy aburrido. Digo, qué pesadez. Y ahora otro capítulo y otro. Y lo sacamos siempre en cinco meses ya liquidado lo que sea. Y este estaba cuatro años con él. O sea, para mí es muchísimo tiempo porque no me salía, me costaba mucho. Pero, en fin, ahí está. Era algo que había que hacer. Cerrar la última luz y la última puerta que quedaba y ya está. Porque tú en el más allá no crees. Pues la verdad es que no. Ahora me convendría, ¿sabes? A mí también me gustaría. Ahora me convendría mucho, me convendría mucho, pero sinceramente no creo más que en esos más allá de que hablaba Jorge Manrique, de la fama, con lo conocido. Pero claro, todo eso no consuela. No consuela para nada. Es un retrato, aparte de otras muchas cosas, el libro es un retrato magnífico, precioso y memorable de Sara, ¿no? Bueno, esa es la idea. Yo lo que quería no era... Yo empecé, el libro empieza, este trocito que os he leído, y empieza con una especie de... Hablando un poco del dolor y de lo mal que estaba yo y estas cosas, ¿no? Pero claro, luego dije, bueno, esto ya... Primero, en fin, tampoco soy... O sea, soy vanidoso como todo el mundo, como más que todo el mundo, pero no tan narcisista que crea que el mundo está pendiente de si yo estoy triste o estoy contento. O sea que... Entonces, además, acababa de leer una cosa estupenda de Julian Barnes, Niveles de vida, en uno de sus libros. Barnes perdió a su mujer de lo mismo que yo perdí a Sara. Lo que pasa es que, en su caso, él tuvo la suerte, que probablemente no lo consideraba así, pero tuvo la suerte de que lo suyo fue prácticamente un mes nada más, fue un poco más de mes y medio, lo mío fueron nueve meses, ¿no? Pero bueno, entonces él, en Niveles de vida, que es un libro así, mezcla de cosas, muy curioso, a veces muy divertido, tiene unos trozos sobre Sara Bernal y tal, muy divertido. Y él cuenta cómo se quedó y lo que sintió y, bueno, realmente, estaba tan bien que dije, no, como no lo voy a hacer mejor, ¿para qué voy a volver a decirlo? Porque todo esto me está pasando a mí también. Y yo lo que quería era hacer un retrato de ella, ¿no? Hacer un retrato de ella. O sea, el libro trata de Sara. Me parece que no solamente porque para mí era la persona más especial del mundo, pero yo creo que ella era una persona especial y que la mayoría de la gente que la conoció, etc., siempre se ha quedado con una imagen fuerte de ella, ¿no? Entonces yo quería hablar de eso. En estos tiempos en los que, sobre todo, se habla de odios, la verdad que se da la bienvenida a un libro que habla del amor. A mí hay una frase que me gusta mucho y es que dice, me enseñó a disfrutar de las ventajas, de la soledad, pero en compañía. Sí, eso es ahora una de las cosas que yo creo que, bueno, por lo que ahora sufro un poco más de lo que me toca todavía, y es que ella y yo habíamos hecho como una especie de vacío a nuestro alrededor. Nunca hemos sido, o sea, yo conozco mucha gente, claro, me muevo y doy charlas, esas cosas, pero nunca ha sido mucho de muchos amigos, ni de, yo nunca invitaba a nadie a mi casa, ni a una fiesta, nunca, ni nada de eso, ¿no? Entonces, ni ella menos. Entonces, vivíamos exclusivamente el uno para el otro, o sea, no teníamos nuestras referencias, nuestras conversaciones, entonces éramos siempre el uno y el otro. Entonces, claro, ahora, haberla perdido a ella es haber perdido a todos los demás también, porque, claro, ella era un poco todo el exterior del mundo para mí, ¿no? Pero sí, efectivamente, efectivamente, el amor en ese sentido también es un poco devastador a veces, porque, claro, va matando todo a tu alrededor, vamos, matando, alejando todo de tu alrededor. Eliges, claro. Y lo mismo que luego te deja y a mí todo me parece como sosos, cuando hablo con alguien, pues, no sé, hablar con ella era otra cosa. Sugieres en algún momento que el libro es una especie de, como un encargo de Sara, ¿no? Como si Sara estuviera, y luego también hablas de Sara y hablan otros personajes de los que citas, como si Sara fuera siempre por delante, ¿no? De los demás, por delante de ti incluso, ¿no? Eso contribuye a explicar que alguien como tú se haya lanzado a hacer un libro tan inusual, ¿no? En ciertos, muchos sentidos, ¿no? Hablar como hablas de una relación tan personal, de algo tan íntimo. Yo quiero pensar, al principio, cuento, que es una cosa real, vamos, que ella me dijo cuando estábamos allí, cuando empezaba la enfermedad, y, bueno, yo tenía ya, digamos, peores pronósticos, pero, en fin, ella todavía estábamos pensando que, bueno, lo que era una cosa grave que nos había pasado, pero de la cual íbamos a salir, ¿no? Y ella pensaba y me decía que, ya verás, aquí vamos a salir todavía más unidos que antes y estas cosas. Y entonces, en un momento determinado, una noche ahí en el hospital, en Pontevedra, me dijo eso, decir, si tú no cuentas lo que hemos sido el uno para el otro, nadie lo va a saber, ¿no? Bueno, yo pensé, y aunque lo cuente tampoco, porque esas cosas no se pueden contar, o sea, es imposible contar lo que hay, pero, bueno, el libro intenta responder a eso. Es muy importante. Lope de Vega escribe las cartas a Marcia y a Leonardo por encargo de ella. Sí, 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 que son novelas de amor dedicadas a ella directamente, y lo que dice es que es ella la que se lo encarga. Decía que a mí me ha gustado mucho la parte en la que hablas de ella como una especie de motor en tu activismo contra ETA. Sí, bueno, ella fue el motor en todos los sentidos, o sea, todo lo que tenía que escribir, lo que tenía que hacer. Yo soy más bien, yo me das un libro, me das un sillón y ya me quedo ahí, y yo no tengo nada que hacer más, entonces me gustaba hablar con ella, ver cine con ella, pero yo no hubiera hecho nada más, ¿no? Y ella, bueno, ella quería que me moviese, quería que subiéramos a un monte y me arrastraba, cuesta arriba, cosas que no vamos. Ahora lo veo y me da hasta vértigo mirado desde abajo, y yo detrás de ella subía hasta arriba y hacíamos cosas, y programas de televisión y cosas que quería que hiciéramos. O sea, que ella era un motorista, y también en el terreno, por supuesto, político, en el terreno, porque bueno, sí, yo habría hecho cosas, pero ella me empujó mucho más y me daba sobre todo información, ideas, etc. Porque estaba en contacto con las víctimas. Pues fue muy amiga de Maite y tanto, hizo mucho, por ejemplo, ella estaba convencida, con razón, de que el Partido Popular, etc., allí en el País Vasco tenía a todo el mundo que aprender euskera y tal, porque eso era fundamental, y entonces en casa daban clase de euskera a María Sánchez y a Carmelo Barro, no sé qué, todo el mundo estaba allí en casa, ella tenía montado una especie de... Sí, o sea, era muy ciclónica en ese sentido. También ha tenido una importancia en tu obra, es decir, era tu primera lectora, tu primera correctora, por así decirlo, una persona a la que tú escuchabas y en la que confiabas para... Me daba temas, me daba los temas, sobre todo de artículos, ¿no? Ella tenía una fe ingenua, porque ella tenía una mezcla de una inteligencia enorme que tenía, pero luego tenía una ingenuidad que era lo que le hacía parte del encanto. Y ella creía... Me decía, tienes que escribir... Entonces ella creía que si yo escribía un artículo, el mundo cambiaba completamente y todo el mundo dejaba de pensar lo que estaba pensando y pensaba lo que ponía yo en el artículo, claro. Y yo no sabía cómo decirle que daba lo mismo lo que escribiera, que daba igual. Y esto tienes que escribir. Y me daba temas que yo desarrollaba, ¿no? Y luego, pues, a veces... Esto es muy embarullado, aquí ya te has ido por las ramas. Y en cambio, de vez en cuando me dije, oye, está bien, ¿eh? Está bien. Entonces suena para mí la... A mí me gusta lo que dices sobre la claridad. Cuando no lo entendía, te lo... Claro, es que... No, yo me decía eso. Si no lo entiendo, yo no lo entiendo. Eso me gustó. Eso me gusta muchísimo. Es verdad, el tener ahí esa persona de confianza es fundamental. Y en el libro se ve... Claro, es que es una persona cuyo juicio es... Bueno, que no es una persona, digamos, no es tonto, vamos. O sea, que es una persona inteligente, con ideas claras. Y que además no tiene ningún interés ni en halagarte, porque ella no era nada... Primero, no quería bailarte el agua nunca. Ni tampoco, pues, amargarte la vida, ¿no? Entonces, que era un comentario totalmente desprejuiciado, exacto. Y claro, eso para alguien que escribe es fundamental. Entonces, tener a alguien así... Extraordinario. Lo que uno quisiera. Yo, de hecho, ya, bueno, aparte de por otras razones quizá, pero el no tener ganas de escribir y tal, es porque, ¿para qué? O sea, ¿quién me lo va a comentar? Madre mía. Es un libro sobre una pérdida, ¿no? Una pérdida muy dolorosa, ¿no? Y hay muchos, bueno, hay grandes libros sobre eso, ¿no? Algunos que tú has trabajado mucho. Jo, no quiero comparar, ¿no? Pero tú has hecho, dado cursos sobre libros en los que se hace explícito y se reflexiona acerca de una pérdida muy importante para la persona, ¿no? Supongo que esos libros han estado un poco detrás, ¿no? De la elaboración de este, ¿no? Pero también es un libro, y eso corresponde bien a tu... Vamos, a la idea que muchos tenemos de ti, ¿no? Es un libro que no es un libro, a pesar de estar escrito con una profunda tristeza y emocionar al lector de vez en cuando y con bastantes veces, pero también es un libro que no es un libro triste en el sentido de que comunica una tristeza. Es un libro que comunica una cierta sensación de ganas de vivir, ¿no? Eso es muy tuyo, ¿no? Me parecía que el hecho de que yo esté triste no tiene la culpa el lector, o sea, que el lector no tengo que amargarle yo la vida porque yo esté triste. Entonces, intentaba... Además, tampoco es verdad que mirando hacia atrás, Sara y yo no hubiéramos pasado la vida tristes, era todo lo contrario. O sea, no solíamos estar tristes nosotros. Entonces, yo lo que quería era transmitir todo eso. Claro, evidentemente, a partir de una tristeza inicial, en fin, eso no se podía ocultar, pero no quería darle al lector la cosa de decir, bueno, o sea, como yo ahora voy a hacerle a usted un libro lúgubre para que usted lo pase mal durante 300 páginas. No se trataba eso. Y el llorar queda para la intimidad al final. Sí, claro, o sea, la última parte obligadamente era la peor, porque claro, en fin, ahí era inocultable que la cosa no era positiva. Pero el resto del tiempo yo quería dar una imagen de ella como la que tiene la mayoría de la gente la conoció, una imagen, en cierta forma, triunfal. Sí, esa es la palabra, sí. Y el libro te lleva también a reflexionar sobre el amor. Sí, bueno, el amor, para mí el amor simplemente es que te das cuenta de que en vez de vivir para algo, vives para alguien. Yo siempre he querido vivir para alguien, no para algo. A mí la mayoría de los objetivos, por eso ahora cuando te dicen, ay, usted, escriba porque a mí me ayuda y tal, bueno, pues me alegro mucho de haberme ayudado, pero tampoco tengo tanta vocación de servicio público como para seguir fastidiándome para ayudarle a usted. Pero no, es verdad que yo vivir para algo, pues a lo mejor, sí, creo, hay cosas que he escrito que pueden haber sido útiles, creo, sobre todo pensando en maestros, en educadores, etc., que era lo que a mí más preocupaba siempre. Pero bueno, eso es un poco aleatorio. O sea, en mi vida yo precisamente lo que he querido siempre es estar dedicado a alguien. Y eso, hasta que encontré Sara, no lo tuve. Cuando encontré Sara, sí, tuve la persona a cuyos pies poner la vida. Entonces, eso es lo que me interesaba. Es un amor, en el libro hay una idea del amor, en cierto sentido romántico, porque es una promesa de felicidad cumplida, pero también hay una forma de transmitir o de hablar del amor en lo cotidiano, en la vida, que todo el mundo comparte inmediatamente. Eso también me ha gustado mucho del libro. Esa reflexión, esa transcomunicación del amor como algo que todos podemos vivir, que está ahí. Pues es así, el amor tampoco es una cosa, no es estar en una torre lanzando un verso hacia la luna. El amor está hecho en una cotidianidad, lo que pasa es que sublima la cotidianidad. O sea, en vez de ser algo repetitivo, aburrido, etc., los pequeños detalles, todo se convierte en una aventura, en una fiesta. Y va creciendo, ¿no? Y va creciendo. Claro, por supuesto, va creciendo eso, lo mismo que va creciendo luego la ausencia, que ese es el problema. O sea, te dicen eso con el tiempo, no, con el tiempo empeora. ¿En principio empeora? Porque, claro, te das... Al principio, y sobre todo cuando ha habido una enfermedad tan cruel, como fue el caso de Sara, etc., casi la muerte es un alivio. Es decir, ya no la ves sufrir, ya no... Es decir, entonces... Pero, claro, la ausencia es la que va creciendo con el tiempo, con todos los detalles. El agujero se hace más grande, claro. Yo puedo... Eso, en algún momento voy a empezar que lo escribo ahí también, pero, desde luego, con el tiempo puedo asegurarlo. Yo no, desde que murió, nunca... No ha pasado ni una sola hora que no haya pensado en ella. No digo un día, pero ni una hora que no haya pensado en ella. Sino pensar en olvidar, además, es... Justo, hablaba muy bien de eso, del olvido y de lo terrible que es el olvido, ¿no? Sí, claro. O sea, es decir, es una ofensa, ¿no? Que te digan que eso se pasa, como si fuera una gripe. O sea, no... En el libro no te importa hablar tampoco de otras relaciones. Ah, no, bueno, es que tampoco... No, bueno, es que eso... Es decir, es que el amor no es el sexo. O sea, hay que decir, no... Es decir, el sexo es una cosa estupenda y que está muy bien y que es otra cosa y que no tiene por qué. Entonces, bueno, es decir, las relaciones sexuales, además, si completan el amor de otros, pues también es mejor. Pero si no, pues bueno, pues solo... Es otro tipo de cosas, lo mismo que los viajes o lo mismo que probar platos que uno no conoce y cosas por el estilo. ¿El amor está sobrevalorado en algún momento o no? Al contrario, ahora parece que está prohibido porque he oído una serie de dicterios contra el amor romántico y que el amor... Yo... A mí el amor romántico, primero, me parece un pleonasmo, ¿no? O sea, si el amor o es romántico o no es amor. No sé cómo no va a ser romántico, ¿no? Es... Como decía mi amiga Celia Morós, que ella siempre decía que el amor tiene que ser fu. Porque si no es fu, no es ni fu ni fa. Pues esto sí. Yo siempre lo entendía así también, que el amor tiene que ser fu. Entonces, por supuesto, un amor que no sea romántico, pues eso, esas cosas... Un amuno que llamabas mujer mi costumbre preferida y cosas por el estilo. Pero eso no es el amor, por lo menos tal como yo lo entiendo. Pero escribir, en este caso, también es un acto de amor, claro. Claro. Como tantas otras cosas que había escrito. O sea, este es el primer acto de amor para ella, el primer libro exclusivamente dedicado a ella y que ella no va a leer. O sea, esa es la paradoja. Es verdad que un acto de amor de Fernando, por ejemplo, hacia la democracia. Ah, sí, sí, bueno, eso es el perfil. La democracia, uno puede tener mucho interés en la democracia. Ahora ya amarla, no, las personas. Yo solo me parece que son las personas... Para nosotros, vamos, a escala humana, lo único que cuenta de verdad para un ser humano es otro ser humano. O sea, nuestro destino son los semejantes. Y el amor lo que hace es exacerbar el sentido de nuestra vida, porque nos brinda precisamente un semejante insuperable, o sea, el que justifica nuestra vida. Que me acordaba yo de ese libro en el que es verdad que decía a los ciudadanos, pero ¿cómo no vais a votar? Y además hay que votar con responsabilidad. Es verdad que has reflexionado muchísimo sobre nuestra responsabilidad con la sociedad que estamos haciendo. Bueno, esa es la parte educativa, digamos. Yo creo que he tenido bastante capacidad de transmitir, educativamente cosas. O sea, he servido para profesor. Vamos, he servido bastante... Es que has conectado generaciones, Fernando. Bueno, entonces no sé tanto, pero he servido... Sí, porque los maestros, los buenos maestros, tienen que ser un poco ignorantes. Entonces yo esa cualidad la cumplía muy bien. Porque es que los sabios... Yo tengo amigos muy sabios, pero que son profesores malísimos, porque no entienden que los demás no entiendan. O sea, no comprenden, creen que es una mala fe. O sea, es que le explican algo al que el otro no lo entiende y creen que el otro está haciéndolo de mala fe. Yo, como hay tantas cosas que no he entendido o que acabo de entender, entiendo muy bien que los demás no entiendan. Entonces creo que los he explicado bastante bien. Sí, sin duda. Eso es una de las características de tus libros. Pero continuando con lo que decía Nuria, Gussaud hablaba del amor como principio de la sociedad. Que no todo el mundo comparte esa idea, ni muchísimo menos en la historia de las ideas políticas. Pero es una gran idea. Bueno, es la idea de los griegos, la filía. Lo que pasa es que ellos, en la filía griega había... O sea, nosotros incluimos el amor... Bueno, los griegos el amor eterno-sexual no contaba para ellos. Sobre todo, ni los amores familiares. Realmente un amor familiar para los griegos. Por eso, el papel de la mujer secundario, de la mujer en Grecia, es porque la mujer estaba en la casa. Y la casa era el lugar de la desigualdad. Porque claro, había abuelos, padres y tal. Eso lo explica muy bien Anar en la condición humana. Y entonces, la casa es, digamos, para ellos sí, podía ser un lugar acogedor o qué, pero siempre era inferior a la sociedad porque nunca había igualdad. O sea, había generaciones, había niños, había viejos. Entonces, la mujer cuyo lugar era la casa era inferior porque el lugar bueno era el ágora, donde los hombres estaban todos iguales. Y ahí estaba la filía. Pero la filía tenía ese tono deportivo, ¿no? También Ortega lo saca también. La competición. El tono ese un poco deportivo, atlético, que tenía la filía. A partir del cristianismo, ¿no? En el fondo, el cristianismo es el que introduce el romanticismo en la vida y en el mundo. O sea, la idea romántica por excelencia es la idea de un dios que muere por los hombres. Yo creo que la última vez que fui a escucharte estabas con Maite Pagaza hablando de populismo y dijiste algo como que nunca la democracia puede estar por encima de la ley. Bueno, esta tampoco es una cosa muy original. Claro, que es una obviedad, pero que a veces se nos olvida. Pero hablando de populismo, no sé qué piensas ahora si el populismo ha llegado al gobierno de España. Bueno, estamos viviendo en épocas... El populismo quizás ahora es una palabra que los mismos inventaban a lo que se llamaba antes demagogia, ¿no? Y la demagogia nace con la democracia también. O sea, que el demagogo precisamente era la degeneración del político demócrata. O sea, ya eso lo señala Aristóteles y lo señala... Entonces, hay ese fiel de la balanza en que la democracia está entre la ococracia, los que quieren, los pocos que creen que saben más que todos y que son los que tienen que decidir, los tecnócratas. Y luego el demagogo, que es el que efectivamente halaga a los ignorantes como si supieran. O sea, es el que vive de decirle a los demás usted sí que sabe y en cambio esos no, ¿no? Bueno, y en eso sí, eso lo estamos viendo en España, en el mundo también, ¿no? Es una época bastante demagógica. Eso en el mundo, es verdad. Sobre todo el populismo nuevo se caracteriza a veces también por una idea de la política como confrontación perpetua, ¿no? Incluso dura, ¿no? Casi se equivale a la guerra, ¿no? No en la guerra pura, pero sí como una confrontación perpetua y sin cuartel, ¿no? En ese sentido, se puede concebir otra forma de pensar la política, ¿no? Hombre, es que esa forma de pensar la política tiene, digamos, malos recuerdos porque es la forma de Karl Schmitt. Claro, claro. Karl Schmitt es el que dijo que la política era el amigo-enemigo, ¿no? Entonces, resolver el mundo en amigos y enemigos, eso era, en fin, un poco es lo contrario de la idea de democracia como asamblea, como la eclesía, ¿no? De los griegos, el lugar donde se reunían todos, ¿no? Entonces, eso, la idea de reunión de todos, donde cabían los opuestos, etcétera, etcétera, eso, claro, es lo que ahora, por eso estorba la idea constitucional en este momento en España, porque la constitución es una constitución en la que hay izquierda, derecha, centro, unas posturas, otras, o sea, la constitución está pensada para que quepan actitudes muy diferentes y, por eso, a nadie le satisface del todo, a todo el mundo, todo el mundo está un poco incómodo en la constitución porque tienen que estar todos, claro, porque es para que quepan todo el mundo, ¿no? Hay otra clase de amor, pero que sigue siendo amor, que es el amor a tu país, ¿no? Claro, la filía es eso, la filía era desde el amor a la ciudad, bueno, el amor cívico, que era la filía cívica, que era para un griego era la más importante, eso, por supuesto, la diferencia que había entre un político, bueno, no había políticos en el sentido profesional del término, pero bueno, un Pericles o un Alcibíades en aquella época y los políticos actuales, hay un político actual, tú le haces una entrevista y el hombre, cuando se quiere poner un humano, pues te habla de que a él le gusta ir a pescar y que tiene un perrito y que su señora es muy amable y tal, esas cosas, un griego jamás hubiera hecho esas cosas, un griego simplemente te hubiera contado que le está dispuesto a ir a una batalla o que estaba dispuesto, pero él, la idea de que una vida privada desprovista del refrendo público era algo que podía enorgullecer a alguien, eso para un griego no podía ser, entonces el amor, claro, el amor a la ciudad era fundamental, pero el amor a la ciudad considerada como conjunto de ciudadanos, o sea, cuando los persas iban a llegar a Atenas y invadir, vamos, en un momento determinado los griegos se dieron cuenta, vamos, los atenienses, perdón, se dieron cuenta de que el gran rey podía invadir, entonces, en la bulea y en la asamblea, pues hubo gente que dijo, bueno, ¿y por qué no nos vamos y dejamos esto? O sea, si este señor lo que quiere es aquí la colina donde está el Partenón y no sé qué tal, pues nosotros vámonos, porque Atenas somos nosotros, entonces vámonos con Atenas a otra parte, o sea, ellos hablaban de los atenienses, no de Atenas, como una realidad separada de ellos, no digamos ligada a la tierra y tal, que a un griego le pareía, los sofistas siempre hacían bromas sobre los que creían que la tierra tenía algo que ver con los hombres, y esos son los gusanos y las plantas y tal, pero los hombres cómo van a tener que ver con la tierra, dónde están, ¿no? Entonces, el amor, efectivamente, el amor a Atenas era el amor a los atenienses, o sea, el amor a la ciudad, a la ciudad en marcha, el amor a la ciudad en marcha, eso era, y por supuesto, eso para un griego era lo más importante de todo. Claro, pero ahora, ¿dónde esté un pueblo? Que se quite un individuo. Ah, no, no, bueno, no, no, es que ahora es el contrario, ahora, bueno, ahora, ya, y durante todo el siglo XX, el siglo XX es el que inventó que las colectividades están para aplastar a los individuos, eso es mucho del siglo XX. Hay un momento en el libro en el que hablas de, en una reflexión muy interesante acerca de la bandera española, la bandera nacional, como si la hubieras echado de menos, o retrospectivamente, como si hubieras creído que a lo mejor hubiera podido ser más eficaz la presencia de la bandera nacional en el sentido cívico y profundo del patriotismo, y no tantas otras... Esa fue la peor herencia que tuvimos, yo creo, del franquismo, fue eso, hacernos ver la bandera nacional, o bueno, o el tricornio del guardia civil, como algo que eran posesiones de franco, entonces, realmente, en la lucha en el País Vasco, claro, en un momento determinado, luchábamos contra la violencia de ETA, luchábamos por una democracia, pero no teníamos símbolos, verdaderamente símbolos, de una cierta nación positiva, porque, claro, todavía nos costaba aceptar la bandera española, hasta que, bueno, hasta que ya, realmente, lo asumimos como... Pero eso nos costó, ¿no? Todavía hoy, por supuesto, hay gente que le cuesta, ¿no? En fin, Fernando Sabater, que ha venido a presentar el libro La peor parte, un libro emocionante, y un libro en el que conocemos a Sara, a la que fue tu mujer, pero también te conocemos a ti, Fernando. Eso sí, es una parte... Hay que resignarse, esa parte de resignarse. Verdad, como le hemos escuchado tanto, le hemos seguido, pues parece que le conocemos de algo, pero realmente aquí es su parte más personal e íntima. Bueno, Fernando, no eres nostálgico. Sí, 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 yo siempre he sido melancólico, pensando que como la gente me ve que me río y cuento chistes y esto... Y que hablas del presente mucho. ¿Eh? Y que hablas del presente mucho. Sí, sí, pero yo siempre he sido... Yo siempre he sido muy melancólico, en el fondo. O sea, muy... Borges tiene un trozo muy bonito en el que dice tal, cuando uno se acuerda de esta tarde, de la luna, dice yo a veces, cuando las estoy viviendo, ya me estoy pensando, cuando yo me acuerde, de esta luna y de este momento y tal. Y a mí a veces también me ha pasado eso, ¿no? Que he disfrutado el momento, pero pensando cómo lo voy a echar de menos enseguida. Fernando Sabater, muchas gracias, un placer. Muchas gracias, Fernando. Gracias, José María. Gracias, José María. Gracias por ver el video